Había una vez un hermoso y pacífico valle, donde todos vivían en perfecta armonía. Hasta que un día, una hormiga negra encontró un tesoro. Una caja de azúcar que lo cambiaría todo. ¡Suscríbete al canal! Ahora el destino de este pequeño mundo depende del valor de una pequeña heroína. Minúsculos La aventura está por comenzar muy pronto.